Matrícula 21, 45 Ay, que se va Madre mía, la que está liando 21 Mira que nuestro coche no está aquí, eh Pues sí No me diría que la atropella, que la atropella Pero ese está loco Eh, loco Está grabado, que lo estoy grabando Lo estamos grabando, lo estamos grabando Asesino Asesino Joder, puta 21, 45 Mira, mira Venga Venga Si, no hay cosas Mi coche, colega.